¿Qué tal amigos de Utopia Móvil? Un saludo para todos y sean bienvenidos a este nuevo video donde veremos cómo descargar e instalar el navegador UC Browser oficial en nuestro ordenador. Así que no siendo más, ¡comencemos! UC Browser es un navegador diseñado con el fin de aumentar la velocidad de carga de las páginas, compartir contenido a través de las redes sociales y un disco duro en línea que permite guardar todo tipo de archivos que descarguemos. Esta aplicación está disponible para Android, iPhone, PC, Windows Phone y Java. Para realizar la descarga e instalación en nuestro ordenador, vamos a ir a la página oficial dando clic en el enlace que aparece en la descripción. Veremos que nos carga la siguiente página. Estando ya en la página oficial, veremos las diferentes plataformas para las cuales está disponible la descarga. En este caso, vamos a seleccionar PC Browser, vamos a darle en Descargar y vamos a seleccionar la ubicación donde queremos guardarla. En este caso va a ser el escritorio, simplemente le damos en Guardar y vamos a esperar mientras se realiza la descarga. Bien, ahora terminada la descarga, daremos clic sobre el archivo, damos en Ejecutar y nos va a aparecer la aplicación. Simplemente debemos verificar que los términos se encuentren seleccionados y le vamos a dar al botón de Instalar. Es un proceso bastante rápido, no toma mucho tiempo, simplemente esperamos unos cuantos segundos y ya tendríamos instalada la aplicación UC Browser. Una vez terminada la instalación, el navegador nos va a indicar si queremos dejarlo como navegador predeterminado. Simplemente le damos en OK o simplemente cerramos esta ventana. Luego nos mostrará dos ventanas de estilo donde nos mostrará las páginas que visitamos habitualmente. En este caso yo voy a seleccionar la segunda, ya que me gusta mucho más este diseño y le voy a dar en Aplicar y listo. Ya tendríamos configurado nuestro navegador UC Browser. Hasta aquí todo amigos, asegúrense de suscribirse al canal, también de compartir, comentar y darle un like al video. Recuerden visitarnos también en nuestra página web, nuestro perfil en Facebook, en Twitter y en Google Plus para estar al tanto de nuevos videos. Hasta el próximo video y recuerden, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.